La contaminación que se presenta en las comunidades se debe por la falta de conciencia de sus habitantes y personas con falta de civismo no comprometidas con el bienestar social de la comunidad. Esto nos genera 60 toneladas diarias de basura compuesta por químicos, desechos alimenticios, entre otros. La contaminación en el barrio Granada actúa con malos olores, enfermedades respiratorias y cutáneas. Dichos problemas son causados por la presencia de factores nocivos que deterioran los elementos constituidos del medio ambiente, afectando su calidad, la estética del paisaje y, claro está, el bienestar humano. La problemática que se presenta en el barrio y sus alrededores es un contaminante que desestabiliza en la comunidad debido a la visita de personas que no son habitantes de la zona, es decir, invasión de un espacio público que afecta la vida de los habitantes del barrio Granada. Al igual, la contaminación del aire se origina por el ruido que diariamente soportan los habitantes que es originado por el tránsito vehicular. Establecer reuniones con las entidades que están encargadas del control ambiental de la ciudad y realizar programas de limpieza de cada comuna para concientizar a las personas que habitan en ella. Esto se realizaría repartiendo folletos, dando a conocer cada actividad que se va a realizar con dicha entidad del control ambiental de la ciudad de Cali para la limpieza y orden del acomunado. La solución que ocurre en el barrio Granada no se ha terminado 100%, pero la solución de la solución busca aumentar la consciencia de las personas que visitan el barrio y que vivan en order de reducir la contaminación de la sodio y desestabilidad. La solución que ocurre en la ciudad de Cali para la limpieza y desestabilidad.